Gracias. Nuevamente presento para los que acaban de empezar. Mi nombre es Hernán Quintero, yo soy docente de ciencias sociales. Los voy a acompañar esta noche con la clase de ciencias sociales de ciclo 4. Listo. Nosotros ya habíamos tenido una clase, me parece, si no estoy mal. 15 días, si no me falla la memoria. Pero de todas maneras vamos a arrancar, les voy a compartir pantalla, les voy a compartir el módulo en el que estamos trabajando y arrancamos con la explicación de los conceptos básicos y pasamos a desarrollar las actividades, ¿les parece? ¿Sí? Sí. ¿Están viendo en pantalla el documento? ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, hoy acá son el tema, los tres temas que viven acá. Edad moderna, independencia, particularmente la independencia de América. De América. Y el tema de los derechos humanos, si nos alcanza a ver el tiempo. ¿Listo? Entonces, arranquemos por la pregunta básica. ¿Qué es la edad moderna? ¿Alguien tiene una idea o se le viene algo a la cabeza cuando escucha la palabra o esta frasecita que dice la edad moderna? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ninguna idea? Listo. Para mí, la idea, la edad moderna, o sea, se me da la idea es de, en estos momentos, a la actualización que tenemos con todas las redes sociales, con lo que nosotros somos como personas adultas. Ajá. Bueno, listo. Gracias, don José. ¿Alguna otra idea? Los cambios que se presentaron en los, en los cambios políticos. Cambios. ¿Para hacer una pregunta, profe? Sí, claro. Es que en la clase anterior, este, quedaron unas preguntas por resolver. Esa nos toca a nosotros. Sí, la idea es que hoy aclaremos los conceptos básicos y alcancemos y trajemos hasta donde alcancemos el módulo. Y ya de donde no alcancemos a trabajar, pues sí las trabajamos entre todos, ¿sí? Pero la idea es que tratemos de avanzar lo que más podamos en el módulo, ¿sí? Sino que voy a empezar por arrancar con los conceptos básicos, las ideas, explicar y ahí sí empezar a resolver, ¿les parece? Sí, esa es la idea. Muy bien. Listo. Entonces nos decían que era la actualización, como de la vida, como va cambiando, los cambios políticos y demás, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto es modernizarse, ¿cierto? Pero la edad moderna, como aparece acá, si la ven, tiene unos años muy específicos. Aparece de 1492 a 1789, ¿sí? Es decir que la edad moderna, para ser exactos y para ser precisos, se acabó hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Le vamos a definir entonces como un periodo de tiempo. Yo le voy a cambiar acá el año. Le voy a poner 1453. O 1492 a 1789. Esto sí no hay discusión. Como un periodo de tiempo que va desde los años 1453 o 1492 hasta el año 1789, ¿sí? ¿Por qué decimos que entre esos años es la edad moderna y no otros? Porque en estos años, 1452, perdón, 1453, y 1492 y 1789 van a ocurrir eventos que van a hacer que la historia del mundo cambie. En 1453, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo que se llama la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad muy importante que había en Oriente, en Turquía. ¿Por qué es tan importante esa ciudad? Fue muy importante porque fue la capital del Imperio Romano durante más de mil años. Y durante mil años, los turcos, las personas que venían con religión musulmana y con cultura diferente a la que nosotros tenemos, hayan intentado invadir esa ciudad durante muchísimo tiempo. Bueno, ese intento de invasión no había podido ser efectivo hasta que por allá en el año 1453 un sultán de nombre Mehmet II hizo crear unos cañones gigantescos para tumbar los muros de Constantinopla. Estos muros que habían mantenido más de mil años en pie cayeron a punta de cañonazos. La pólvora era algo muy reciente, recién descubierto en ese entonces. Y la caída de esos muros hizo que los turcos tomaran la ciudad y que le impidieran el paso a las personas que vivían particularmente en Europa hacia el continente asiático y hacia el continente africano. Eso hizo que los europeos que comerciaban con esos continentes pues trataran de buscar nuevas rutas de comercio, nuevas formas de abastecerse los productos que necesitaban del continente asiático y del continente africano. Y entre esas personas vamos a encontrar uno muy famoso para nosotros que es Cristóbal. ¿Les suena? ¿Cristóbal el apellido? ¿Alguien lo conoce? ¿Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, correcto. Cristóbal Colón postuló, por acá en el chat me dicen, el formulario, no se les olvide llenar el formulario de asistencia. Cristóbal Colón fue una de las tantas personas que intentó buscar una nueva ruta para pasar desde Europa al África y al Asia. ¿Sí? Pero Cristóbal Colón intentó algo que los demás no hayan intentado. Él decía, yo creo que la Tierra es redonda. Así, redonda como la tengo acá. Y entonces, él decía, postulaba que si nosotros... Europa quedaba acá. Este puntico de acá... Este puntico de acá es Europa. No sé si lo alcanzan a ver bien. Por ahí. Ese puntico, vamos a mover la lámpara para que se vea mejor. Y hacia acá. Ese puntico es Europa. Ahí es donde está el puntico. Y entonces, todo el mundo estaba intentando ir hacia la África y hacia el continente asiático en esa dirección. Pero él dijo, no, a mí se me ocurre que vayamos en dirección opuesta. ¿Cierto? Y yendo en dirección opuesta, pues, se encontró, por pura suerte, por pura casualidad, con un conjunto de islas que quedan acá. En el en el en la mitad del océano Atlántico. ¿Cierto? Lo que nosotros hoy en día llamamos el Caribe. Llegó acá y por pura casualidad descubrió lo que nosotros vamos a llamar América. Descubrió para los europeos, porque nosotros acá no estábamos escondidos ni mucho menos. Pero ese momento histórico va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. ¿Cierto? Entonces, tanto en 1453, la caída de Constantinopla, como la llegada de los europeos a América están totalmente relacionados. ¿Por qué va a cambiar eso? Por dos razones. Número uno, los europeos van a empezar a colonizar el mundo. ¿Cierto? Y en su colonización del mundo, ellos van a empezar a extraer recursos de los lugares que van a extraer. De América, de África, de Asia. De América van a extraer, por ejemplo, mucho oro. De África y Asia van a extraer otros tipos de materias primas. Y esas materias primas van a empezar a enriquecer al continente europeo durante los siguientes siglos. ¿Cierto? Pero en el año 1789 va a pasar un evento sumamente importante para la historia también de la humanidad y que va a marcar el cierre de esa época, vamos a llamar Edad Moderna, que va a ser la Revolución Francesa. Entonces, entre esos dos espacios, entre la llegada de Cristóbal Colón a América y la Revolución Francesa, esa franjita de tiempo es lo que vamos a llamar Edad Moderna. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llamar Edad Moderna y ahí vamos a pasar a la Edad Contemporánea. ¿Qué pasó durante la Edad Moderna? Es decir, entre el año 1492 o 1453 y el año 1789. Entonces, vamos a ver las características de esa Edad Moderna. Características. Cambio en la forma de pensar. ¿Cierto? Antes de la Edad Moderna, casi todo el pensamiento estaba dominado por el pensamiento religioso o por la Iglesia Católica, estoy hablando particularmente de Europa. Y en esa Edad Moderna la gente empieza un poco a alejarse de esas explicaciones del mundo y trata de empezar a explicar el mundo a través de la ciencia, a través de la razón, a través de la filosofía. Y como muy bien dijeron ahorita cuando participaban, entonces empezaron a crear nuevos inventos y se crearon inventos muy importantes que van a beneficiar, digamos, el desarrollo de la tecnología mucho más adelante. Tres de esos muy importantes, ¿sí? Vamos a volvernos por acá. Inventos. Muy importantes. Se va a inventar la pólvora. Bueno, la pólvora ya existía. En Oriente. Pero los europeos no la conocían. Los europeos, digamos, que la van a redescubrir y van a empezar a utilizar la pólvora. Va a ser fundamental porque los europeos cuando llegan acá a América con pólvora, pues esas armas de fuego, esas armas de pólvora que no conocían los indígenas en América, primero van a causar mucho miedo. Porque es la primera vez que ellos en su vida tenían una arma de fuego y segundo también les van a ayudar a someter mucho más fácil a los pueblos indígenas y a permitir que los europeos conquisten. ¿Cierto? Otro invento muy importante, la brújula. Muchos de ustedes seguramente conocerán una brújula y dirán, pero qué importante tiene una brújula, ¿sí? ¿Qué de novedoso tiene una brújula? Ahora piense usted en un océano sin GPS, sin quien lo guíe, sin conocer porque está yendo a un océano totalmente nuevo para usted, un lugar que jamás en su vida había explorado, mirando para el norte, mirando para el sur, mirando para el oeste, mirando para el oeste y lo único que usted ve es agua. ¿Cómo se orienta? 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 Gracias. Gracias. Entonces, les decía que la imprenta permitía poder, digamos, imprimir documentos. Para nosotros hoy en día es muy común, muy normal ver que alguien imprime una hoja, que alguien imprime un libro, ver un libro impreso, ver un cartel impreso. Para nosotros es bastante común ver eso, pero para entonces era absolutamente raro, novedoso ver un documento impreso. La única forma de pasar un documento, por ejemplo, el documento más, digamos, más escrito en ese entonces era la Biblia. La única forma de pasarla era pasar la mano. No había otra. Sí, entonces tenía que sentarse una persona en un lugar y dictársela a otras 40 personas y las 40 personas transcribían la Biblia. En cambio, con la imprenta, una sola persona podía hacer muchas copias de la Biblia o de cualquier otro documento en muy poco tiempo. Eso permitió que las personas, por ejemplo, los filósofos o las personas que se dedicaban a la ciencia pudieran escribir sus pensamientos, sus descubrimientos, ahora sí, imprimirlos en textos y esos libros empezarlos a difundir y eso permitió que, digamos, la ciencia se difundiera. ¿Listo? Entonces, la brújula, la imprenta, la pólvora, que otro gran invento de ese entonces, digamos, que son los más relevantes, los que, digamos, causaron más impacto a las carabelas. Los barcos de vela que se utilizaban empezaron a mejorarse mucho, se inventó el timón para permitir a los barcos, pues, orientarse mejor. Antes eran a base de remo. Los barcos de vela, impulsados por la energía del viento, que permitían que fueran mucho más rápido, mucho más veloces que los barcos que existían antes de ese momento de la historia. Es decir, esos avances, los avances en el arte, empezaron a aparecer muchos avances en el arte, artistas como Da Vinci, como Donatello, aparecieron en ese entonces. Entonces, avanzó el arte, avanzó la escultura, avanzó la ciencia, avanzó el pensamiento y eso hizo que la visión que tenían las personas del mundo antes de la edad moderna y después de la edad moderna fuera muy distinta. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Listo. Renacimiento. Entonces, uno de los periodos que tuvo la edad moderna fue el Renacimiento. El Renacimiento se trata de un renacimiento precisamente de las ciencias, de las artes, de la filosofía, que los europeos estaban tratando de recoger de las antiguas culturas, de la cultura romana y de la cultura griega especialmente. Lo llaman Renacimiento porque es como si hubieran renacido después de la Edad Media. Durante la Edad Media, esas ideas de la cultura romana, de la cultura griega, como que fueron rechazados, como que estuvieron en pausa. Y después de ese periodo, durante el Renacimiento, lo que hicieron fue más bien recogerlas y volverlas a poner en práctica, volverlas a investigar, volverlas a tratar de desempolvar. Entonces, características, la política. Bueno, entonces, era muy, muy distinto a la forma de hoy en día en la que se desarrollaba la política. ¿Sí? Apareció una clase, una clase, acá está la clase burguesa. ¿Quiénes eran los burgueses? La palabra burguesa viene de la palabra burgo. La palabra burgo significaba ciudad, pequeño poblado. ¿Cómo más o menos funcionaba? Lo que se empezó a formar antes en la Edad Media, habían grandes castas de señores, grandes castas de familias que controlaban el poder a través de una figura que se llamaban los señores feudales. Los señores feudales eran personas con mucho prestigio, con mucho poder y con mucha riqueza de la época, pero la época en la Edad Media, la Edad Media, no en metal precioso, no en dinero como hoy en día, sino más bien en la posesión de tierras. Con la llegada de los europeos a América y con todos los metales que pudieron sacar de acá, de América, la plata, el oro particularmente, se hizo muy importante la comercialización a través del uso del dinero, del oro, de la plata. ¿Cierto? Y algunas personas se cansaron de vivir, de trabajar en el campo y se fueron a las ciudades. Las ciudades eran chiquiticas en ese entonces, muy pequeñitas. Las ciudades más grandes del mundo eran realmente ciudades muy pequeñitas en ese entonces. Y esas personas pues establecieron las ciudades y empezaron a comerciar, a vender cosas, a comprar cosas, a prestar plata. Y esas personas se empezaron a enriquecer, pero tenían dinero, tenían, digamos, comodidades, pero no tenían el prestigio o la capacidad de gobernar que tenía lo que se llama la clase noble. Entonces, la clase noble se empezó a empobrecer y la clase burguesa se empezó a enriquecer. La clase burguesa tenía dinero, pero no tenía prestigio. Y la clase noble tenía prestigio, pero ya se quedaba sin dinero. Lo que empezó a pasar fue que se empezaron a unir esas dos clases a través, por ejemplo, de matrimonios o de otros tipos de alianzas para que se salvaran ambas. Por un lado, los nobles adquirían dinero y por el otro lado, los burgueses adquirían los apellidos que necesitaban para poder acceder al poder y eso formó una clase burguesa. La clase burguesa va a convertirse con el paso del tiempo en la clase dominante. Hoy vamos a decir que la clase dominante es la clase burguesa, la clase que tiene dominio del poder, de la clase política, pero además que ha acumulado dinero. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna? Carlos Iván Casalles, buenas noches por acá. Bienvenido. La economía, entonces hubo un gran renacimiento de la comercialización de productos. Empezaron a comercializar todo tipo de productos. Productos que se sacaban de los países que empezó a colonizar Europa, África, Asia, América, pero también pasó algo muy terrible que fue la comercialización no solo de productos sino de personas, ¿sí? Desde el continente africano se empezaron a secuestrar personas inicialmente y se empezó a esclavizar a esas personas y a las personas extraídas del África las comercializaron, las vendieron como objetos en todas las partes del continente europeo y el continente americano formando la esclavitud, la economía de esclavitud que fue un modelo, digamos, de explotación de seres humanos a través de la venta de seres humanos bajo las condiciones más inhumanas que realmente uno se puede imaginar, ¿sí? La religión. Aquí tenemos algo muy importante, muy importante. La religión católica sigue siendo muy dominante y muy importante en Europa. Esa religión llega a América del Sur a través de España. España trae el catolicismo a los países que conquistó México, lo que hoy en día es México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, pero apareció una nueva forma de cristianismo, de religión cristiana que vamos a llamar el protestantismo. Los protestantes son personas que inicialmente pertenecían a la iglesia católica, pero que en su momento no estaban de acuerdo con los planteamientos que se hacían desde el Vaticano, desde el Papa, ¿sí? Y decidieron, como se dice, protestar, por eso se llama protestantes. Es decir, de alguna manera se rebelaron en contra de la autoridad del Papa y empezaron a practicar el cristianismo desde un punto de vista diferente. Cambiaron los creos, cambiaron las formas de autoridad, el Papa perdió poder y se empezó, digamos, a expandir a través de los países, particularmente tres grandes países y tres grandes personas difundieron la reforma protestante. El más importante y el primero de ellos, Martín Lutero, ¿cierto? Martín Lutero, que era alemán, ¿cierto? Fue el primero de todos, planteó su protesta a través de un documento que se conoció como la 95 Tesis. Después de él siguió Ítalo Calvino en Francia y por último siguió Enrique VIII en Inglaterra. Estos tres países, Francia, Alemania e Inglaterra, empezaron a difundir las ideas protestantes, por lo menos Inglaterra que conquistó el norte de América, Canadá y Estados Unidos particularmente difundió las ideas protestantes o las ideas loteranas o las ideas anglicanas en el norte de América, mientras que hacia el sur estaba más difundido el catolicismo. Particularmente en Brasil hay una mezcla, hay cierto porcentaje de catolicismo y hay cierto porcentaje de protestantismo debido a eso, ¿sí? Entonces cambiaron también las ideas religiosas, el cristianismo, la religión cristiana, seguía siendo una religión dominante, pero en este momento ya estaba dividido en dos grandes grupos, el catolicismo y el protestantismo, ¿sí? Tenemos pues los inventos que ya habíamos mencionado, grandes inventos. La imprenta, ¿sí? Creada en el año 1444 por Johannes Gutenberg y el primer libro que fue impreso fue La Biblia, ya habíamos mencionado eso, ¿listo? Microscopio también. ¿Dónde fue? Señora. ¿En qué año fue que se me hace, dice, que se creó La imprenta? 1444. ¿1444? Sí, señora. Ok. ¿Listo? Se inventó el microscopio en 1590, la primera vez que una persona pudo llegar a ver algo muy diminuto a través de un lente, ¿sí? Se inventó el termómetro, que fue el termómetro que nosotros más o menos conocimos a través del uso del mercurio, la primera vez que las personas se llegaron a medir, es decir, en ese momento son inventos relacionados con la ciencia. El telescopio, muy importante también, ¿sí? Para poder observar objetos distantes, ¿sí? El más famoso es el que inventó Galileo Galilei. Él no fue el primero que inventó un telescopio, pero sí se hizo muy famoso porque además, como Galileo Galilei tenía ciertas, digamos, influencias, también pudo acercar a la iglesia a esos parámetros o a esos paradigmas de la ciencia. Se inventaron algunas calculadoras, pero no son calculadoras electrónicas como la que nosotros tenemos, sino calculadoras manuales, ¿sí? Y ya más adelante se empezaron a inventar otro tipo de... O se empezaron a crear otros tipos de inventos. Estos de acá son mucho más cercanos al fin de la edad moderna, ¿cierto? Pero, pues, especialmente este de acá, la máquina de vapor, porque la máquina de vapor va a ser mucho más relevante, pero para la edad contemporánea. Va a crear la religión francesa, pero sí va a ser un invento que va a empezar a aparecer en esa época, se va a inventar el piano, los pararrayos, la máquina de coser, entre otras cosas, ¿listo? Siguiente elemento muy importante, señor. Sí. ¿Y la máquina de escribir? La máquina de escribir. Se va a inventar tal vez, sí, es posible que sea de esta época, no tengo exactamente, pero sí puede ser una máquina de escribir, porque son inventos mecánicos. Desde este momento se hacen inventos mecánicos y más adelante se van a hacer inventos de máquinas más bien automáticas. Ya explico, o más adelante miramos con la diferencia. ¿Listo? La exploración. Los europeos van a empezar a explorar por todo el mundo. Como yo les dije, uno de los grandes inventos de ese entonces fue la carabela, que eran barcos mucho más pequeños que los que tenían antes, pero además mucho más velozos, y tenían gran capacidad de almacenamiento, podían llevar muchos productos. Y entonces los europeos apenas se dieron cuenta que habían llegado a América, ojo, y es importante saberlo, Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Él pensó que había llegado a la India y por eso a las personas que vivían acá les llamaron indios. Pero cuando los europeos se dieron cuenta que lo que habían descubierto era un nuevo continente para ellos, dijeron, oh, el mundo es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y empezaron a explorar y a enviar a gente a todas partes del mundo para poder, digamos, establecer su dominio. Entonces fue una gran época de exploración, se exploró el continente africano que estaba sin explorar por los europeos, se exploró todo el continente americano, se empezó a explorar el continente asiático, y por último se llegó a Australia, ¿cierto? Y en ese momento, pues, los europeos ya habían, digamos, formado un mapamundi mucho más parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿cierto? Pero antes de esa época, el mundo para los europeos básicamente se restringía a un pedacito de Europa y a un pedacito del norte de África y a un pedacito del continente asiático, pero era mucho más pequeño el mapa que ellos tenían en su mente. Con esa época de las exploraciones, el mundo se hizo mucho más grande y hubieron grandes épocas de exploraciones, ¿cierto? Acá mencionan algunos, a Cristóbal Colón, a Vasco de Gama, a Fernando de Magallanes, a Alcano, a James Cook, pero les faltó uno muy importante, uno muy, muy importante, que se llamó Américo de Espúcio, Américo de Espúcio. ¿Y por qué es tan importante? Porque fue gracias a él, o por él más bien, que el continente de nosotros se llamó América. En honor a Américo de Espúcio, que también fue un gran explorador, se nombró el continente que nosotros vivimos como el continente americano. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Claramente, claramente, profe. Gracias. Perfecto. Pasamos entonces a esta primera actividad. Dice acá, completa el siguiente cuadro con las definiciones o características permitiendo, pertinentes, perdón, usando tus propias palabras y basándote en los ejemplos dados. Entonces, vamos a empezar a llenar este cuadrito, ¿sí? Lo van a escribir con sus propias palabras, pero si ustedes tienen dudas, yo doy una explicación rápida de cada una de estas y cualquier duda que ustedes me dicen, profe, explíqueme esto, no entiendo esto o cómo puedo decir mejor esto. Entonces, edad moderna. Entonces, ¿cómo podríamos definir la edad moderna? ¿Quién dice? ¿Alguien se le ocurrió una definición? La edad moderna, pues, los últimos inventos como la tecnología, digo, ¿no? Pero ya hemos dicho que es una época. Más bien, es una época que existió entre qué años y qué años. Fue el periodo que más, que más, que más, la historia universitaria se ubicó entre la edad y la edad media y la edad de contado contemporáneo. ¿Entre las medias y qué más? La edad contado con la contemporánea. Y la edad contemporánea, muy bien. Y la edad La edad es el tercero de los periodos históricos en la que se divide la edad la historia. Exactamente. época histórica entre la edad media y la edad contemporánea. Eso es. ¿Entre qué años y qué años? Ya lo mencionamos aquí al principio. 1492 y 1789. 1492 es correcto y 1789. Podemos poner acá también 1453 o 1492. Ambos años dependiendo del historiador pueden ser correctos. Y 1789 en eso si no hay discusión termina en el año 1789 con la revolución francesa. Con el inicio con el inicio de la revolución francesa. Con eso acaba la edad moderna. ¿Listo? Y va a empezar lo que vas a llamar edad contemporánea. ¿Sí? Actualmente podemos decir que nosotros aún nos encontramos en esa edad contemporánea. Renacimiento. ¿Qué fue lo que renació? ¿Qué fue lo que renació? ¿Qué fue lo que renació? ¿Se acuerdan? Las grandes revoluciones. ¿Revoluciones? No, eso es una característica. ¿Pero qué fue lo que renació acá? Nosotros ya habíamos mencionado. La ciencia. Ajá. La renovación del pensamiento. ¿Qué me dijeron por allá? La ciencia. El pensamiento. La ciencia del pensamiento. Muy bien. ¿Y qué manera renació? La política. La política. Bien. Sí. Y algo muy importante para nosotros. Conocimiento. A través de lo cual nosotros nos podemos expresar. Por ejemplo. el conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Eso ya está acá en el pensamiento. El arte. Y el arte. El reconocimiento de la ciencia, el pensamiento, la política y el arte. ¿Listo? Aquí en el pensamiento podemos colocar la filosofía. filosofía y el arte. La política y el arte. ¿Listo? Política. ¿Cómo era la política? Entonces. ¿Qué podemos decir de la política? La cultura también. La cultura. Sí, señora. Perfecto. El arte y la cultura. ¿El control comercial? ¿El control comercial? Había por acá. Ese dentro por acá en la economía. Pues quienes tenían el poder eran los que mandaban, ¿no? Sí, pero ¿qué clase fue la que llegó al poder? La burguesía. Ah, muy bien. La clase burguesa, sí, señor. Al poder fue la clase burguesa. La clase burguesa. ¿Qué acumulaban particularmente? ¿Qué? Tierras. No, eso era antes de ellos. Después de ellos ¿qué empezaron a acumular? ¿Dominio político? Sí, pero ahí está quienes llegaron al poder fue la clase burguesa, pero antes de la clase burguesa acumulaban tierras y los burgueses empezaron a acumular ¿qué cosa? El comercio. Ah, y cuando uno comercia es para qué, para obtener que qué. Más poder. No, cuando uno comercia ¿qué quiere? Por ejemplo, uno vende... ¿Dinero? Ah, particularmente dinero. ¿Cuál era también? Dinero, ¿sí? Entonces la clase burguesa lo que empezó fue acumular dinero y a través del dinero llegaron al poder. Antes de esa época no hubieran podido llegar a través del dinero al poder porque lo que se acumulaba el poder estaba en las tierras, pero la clase burguesa sí convirtió al dinero en un símbolo de poder entonces a través del dinero llegaban al poder, ¿listo? Entonces, economía en la edad moderna, entonces control comercial, ¿qué más? ¿Acumulación de qué? ¿De? ¿De dinero? De dinero, muy bien. Entonces control comercial, acumulación de dinero, ¿para qué cree que se iban a explorar a otros lugares? ¿Qué querían sacar? ¿Oro? Entonces extraer, extraer... ¿Y el oro es una qué? El oro, la madera, el carbón, ¿todo eso son qué? Riquezas. ¿Riquezas? ¿Para extraer riquezas? ¿Riquezas? ¿De dónde? De la tierra. ¿Es de dónde? ¿Cómo se llama? De la tierra. De la tierra, muy bien, de la naturaleza, naturaleza. Pero también mencionamos que hubo una economía que no fue, digamos, muy, ¿cuál sería? Muy humana. ¿La comercialización de qué? De esclavos. De personas. De comercialización de esclavos. Y comercialización de esclavos. ¿Listo? Bien. ¿Hasta acá estábamos todos claros? Sí, señor. Perfecto. Acá, ¿este qué dicen? Religión. ¿Qué cambios subieron en la religión? Una ropa. Una ropa. El tipo. ¿Cómo, cómo, cómo dijeron por allá? No, es una ropa. Nació el protestantismo. Correcto. Nació el protestantismo. Es decir, que se dividió el cristianismo. Y si se dividió el cristianismo, ¿quién perdió poder? La iglesia católica. El papa. Correcto. El catolicismo. Muy bien. Pérdida de poder de la iglesia católica. Excelente. Muy bien. Entonces, pierde poder la iglesia católica. No el cristianismo. Porque el cristianismo, la iglesia católica, también pertenece al cristianismo. Solo que el cristianismo se divide en dos grandes ramas. El cristianismo protestante y el cristianismo católico. Entonces, el cristianismo sigue siendo importante, pero ahora está dividido en dos grandes ramas y pierde, por lo tanto, poder una de esas dos grandes ramas que lo tenía monopolizado todo, que era la iglesia católica. Entonces, como la iglesia católica se divide, ellos son los que pierden poder. Muy bien. Inventos. Entonces, menciónen inventos de la edad moderna. La imprenta. Imprenta. ¿Listo? ¿Qué más? Microscopio. 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 Termómetro. La calculadora. La calculadora. Termómetro. Termómetro. En telescopio. Calculadora. Telescopio. ¿Qué más? Televisión. No, la televisión todavía no se inventará. Acá todavía le falta bastante a la televisión va a inventarse en ese entonces. Yo creo que con eso es suficiente. Implenta. Microscopio. Brújula. Termómetro. Calculadora. Telescopio. Bien. ¿Listo? La máquina. Exploración naval. ¿Qué estaban haciendo los europeos en ese entonces? Por acá me están escribiendo en el chat. A ver, ¿qué me escriben? Álvaro Ramírez de Cúcuta. Muy bienvenido. Exploración naval. ¿Qué hicieron los europeos? Reconocimiento a nuevas tierras. Descubrir los continentes. Vamos a cambiar esa palabra descubrir por explorar. Más bien explorar. ¿Listo? Porque recuerde que nosotros no estábamos escondidos. Estábamos acá. Siempre estuvimos acá. Para los europeos, según ellos nos descubrieron, pero nosotros siempre estuvimos acá. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar esa palabra de descubrimiento por exploración. Exploración de los continentes. Particularmente, ¿cuáles continentes? ¿Cuáles continentes exploraron? Europa. América. No, ese no. América, perdón. América. América. Muy bien. ¿Cuál más? Asia. Asia. Correcto. ¿Qué más? África. África. Australia. Australia. Muy bien. África, América, Asia. Oceanía. Oceanía. Australia. Oceanía, digamos que va a ser un poco problemático, porque resulta que Oceanía, vamos a poner acá la imagen, está acá. A ver si la ven. Si ve que aquí lo único que uno ve es mar. Eso es Oceanía. El problema es que Oceanía está redistribuida por un conjunto gigantesco de indias, entonces, donde hay islas, y los europeos todavía no tienen barcos suficientemente buenos para hacer eso, entonces lo que van a hacer es más bien. ¿No ha cambiado la imagen? ¿No me están viendo a mí? Ahora sí. Estamos viendo solo la cartilla. No, yo estoy en la cámara. Acá en la cámara. Sí, señor. Ahora sí, es que estoy aquí en la cámara. Australia queda acá, pero Oceanía queda en todo esto. Y si ustedes ven aquí una moneda de tierra. Y entonces, eso es mucho más difícil de explorar, además que queda sobre el océano Pacífico, y el Pacífico es un océano bastante difícil de navegar, entonces, por ahora no vamos a meter a Oceanía, pero sí podemos dejar Australia. Entonces, dejamos así. Listo, Australia. América, Asia, África y Australia particularmente. ¿Listo? Preguntas acá. ¿Mi hora? ¿Cuál? ¿La última? ¿Ese? ¿Solo el cuadro? ¿Solo el cuadro o solamente la última pregunta? No, todo el cuadro, profe. Desde el inicial. Vamos a dejarlo acá, unos cinco minuticos, para avanzar. ¿Listo? Para que puedan tomar nota, y avanzamos. Cinco minuticos, y avanzamos. ¿Les parece? Y mientras toman nota. Profe, me toca tomar pantallas, porque es que no tengo el cuaderno acá. Ah, bueno, no tomen pantallas. También, más rápido. Que estoy en el trabajo. Bueno, bueno, sí, también. Pueden tomar pantallas. Más rápido. Evelyn Chávez de Chile, es bienvenida por acá. Yo soy de Europa. Bienvenida. Bienvenida, señorita. ¿Estás de acá? Dos minuticos. Mientras toman nota. Y cuando tomen nota, me avisan, me dicen, listo, profe, ya tome nota. Yo ya hice, pero, ya la tome en pantallas. ¿Alguien falta por tomar nota? ¿Alguien falta por tomar nota? ¿Avanzo? No, profesor, le subí un poquitico y ya. Está ahí. Ahí, listo. Ahí la subí. Me entré un poquitico. ¿Avanzo? Sí, profe. Listo. Y queda el último cuadrito acá. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente unidad. El de la independencia de América. Dios Carreño de Yopal, bienvenida por acá. Listo. Independencia de América. Entonces, vamos a llamar a la independencia de América ese proceso por el cual el continente americano en el que nosotros vivimos se independizó. ¿Listo? Ese proceso fue un proceso, digamos, un poco extenso, un poco difícil, pero hay que empezar a verlo desde un poco antes. ¿Sí? Ya les mencioné que el año en el que termina la edad moderna es cuál? ¿Alguien me acuerda el año en el que termina la edad moderna? 1789. 1789. Correcto. ¿Y qué pasó ese año? A ver si se acuerdan. ¿Nadie se acuerda? Ese año ocurrió la Revolución Francesa. ¿Listo? Y va a ser muy importante porque la Revolución Francesa y la independencia de nuestro continente están muy unidos. Están de alguna manera ligados. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una revolución que pasa por allá al otro lado del mundo con nosotros? Pues bien, primero, porque en esa revolución se... o una de las ideas que inspiran a la revolución o, bueno, varias de ellas van a ser la idea de la caída al poner monárquico. Es decir, que las sociedades dejaran de ser gobernadas por un rey y que empezaran a ser gobernadas por la sociedad civil, tal y más o menos como se hace hoy en día. Segundo, porque se está tratando de mover las sociedades hacia sociedades democráticas, es decir, implantar la idea de las democracias como forma de gobierno. Uno, o tal vez el primer país que implantó esa idea fue los Estados Unidos en el año 1777 y la Revolución Francesa había inspirado esas ideas pero también se inspiró a su vez en los Estados Unidos como para tratar de sacar una revolución más o menos en el mismo estilo en Francia. Y número tres, porque después de todos los hechos que ocurrieron en la Revolución Francesa que fueron terribles, también hay que decirlo, surgió una persona muy importante para la historia de Francia que sería Napoleón Bonaparte. Pues bien, Napoleón Bonaparte fue la persona que más o menos tomó el control en Francia al final de la Revolución Francesa nuevamente pudo desordenar, perdón, arreglar el desorden que había quedado y todo lo terrible que había pasado en Francia durante la Revolución Francesa y al final lo que hizo fue tratar de crear un imperio francés en Europa. Dentro de esa expansión que empezó a realizar Napoleón en Europa, pues empezó, invadió entre otros países a España y a Portugal. ¿Y eso en qué nos tiene que ver con nosotros? Pues recuerden que nosotros éramos colonia ¿de qué país? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el país que nos gobernaba nosotros en ese entonces? España. España, ¿cierto? Y Napoleón pues invadió un de España como dice el viejo refrán cuando los gatos no están los ratones hacen fiesta, ¿no es cierto? Entonces, Napoleón Bonaparte invade España y eso pues va a hacer que las personas que estaban más o menos relacionadas con el poder o personas que querían hacer un cambio de régimen acá en América aprovecharan la situación y empezaran a rebelarse en contra del rey de España o en contra del rey de Portugal de acuerdo al caso, ¿cierto? Y eso va a causar las independencias de los distintos países americanos, ¿listo? Casi todas esas independencias van a darse entonces después de este año, ¿sí? Después del año 1789 y va a durar entre 1820 y 1830 ese proceso dependiendo del país y el lugar, ¿listo? Acá la mayoría están entre esta franja 1810 y 1833 dependiendo del país. Hay algunos que van mucho más allá como Cuba pero pues son casos excepcionales. ¿Listo? Aquí aparece la fecha en dependencia de cada uno de los países de América el primero México en 1821 aquí falta el de Colombia en 1811 bueno eso es discutible yo lo ubicaría en 1819 ¿sí? Pero pues depende de la fecha en la que se hicieron las declaraciones de independencia ¿no? dentro de los principales líderes vamos a nombrar a dos Simón Bolívar y José San Martín ¿sí? Simón Bolívar pues para nosotros ya es muy conocido fue la persona fue la persona que lideró la rebelión y la futura digamos independencia de los países del norte de Sudamérica Colombia Venezuela Ecuador Perú ¿cierto? y San Martín hizo lo propio hacia el sur de Sudamérica Argentina Chile Bolivia ¿sí? Perú también ¿cierto? y también falta nombrar de pronto por ejemplo personas como José Hidalgo y Costilla que fue la persona por ejemplo que lideró el proceso de independencia en México que también era una zona muy importante para ese entonces y digamos que esos tres personajes se pusieron se echaron al hombro ese proceso de independencia de la corona española particularmente perdón déjenme un segundito gracias ¿qué consecuencias ascienden los criollos digamos al poder ¿quiénes eran los criollos? los criollos eran hijos de españoles nacidos y criados acá en el continente americano ¿cierto? se logró la libertad económica porque ya no éramos colonia de España o de Portugal o Inglaterra y entonces nosotros empezamos digamos a crear nuestras propias dinámicas económicas pero quedamos dependientes económicamente también de otros países inicialmente de Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos ¿sí? se instaló un sistema republicano ¿sí? en el que las personas llegan al poder a través de elecciones no a través por ejemplo del poder hereditario o otra forma de poder y también digamos que lamentablemente los países que fuimos colonia realmente hoy en día también tenemos altísimos índices de desigualdad de pobreza de dificultades frente a otros países que nos cronizaron ¿listo? entonces pasamos a la actividad principales clausos de la independencia ¿cómo las podemos denombrar? ¿por qué creen clandigente quiso independizarse? ¿para no estar bajo el dominio de por lo menos bueno nosotros bajo el dominio de los españoles? para salir del dominio de los españoles muy bien eso se llama tener autónomos para ser autónomos correcto para ser autónomos autónomos listo eso son causas ¿qué otra causa? yo les mencioné una muy importante o dos más bien ahorita ¿ya se les olvidó? tan rápido igualdad para la igualdad para buscar la igualdad para ejercer el comercio pero estamos hablando de las causas ¿sí? es decir para buscar la igualdad ¿qué otra causa? la igualdad ¿qué otra causa? ¿qué otra causa puedo causar? ¿o qué otra cosa puedo causar? la independencia de América yo les mencioné ahorita dos no se les olvide ¿la revolución cuál? a la revolución francesa revolución francesa ¿y la expansión de quién? les mencioné a una persona ¿quién era? Napoleón Buenaparte ajá la expansión Napoleón en Europa vamos a dejarlo así listo podemos decir que esas son las principales causas ¿qué querían los creyos tras obtener la independencia? ¿qué creen que querían? ¿verdad? ¿dejar de ser esclavos? ¿verdad? ¿dejar de ser más bien súbditos? tener libertad tener libertad ¿qué más? ¿qué otra cosa querían? con las injusticias ajá poder ser independientes a otro país dejar la dependencia a otros países listo y ahora la caricatura pues esa si la pueden usar ustedes mismos digamos en su cuaderno sobre las consecuencias perdón una secuencia de imágenes que permita digamos observar las principales contenidos de la edad media perdón de la independencia lo que lo que pueden hacer es como buscar una línea del tiempo y hacerlo así como en forma de línea de tiempo es como mi sugerencia ¿listo? 7 y 6 terminamos rápidamente esta unidad y terminamos entonces la clase ¿listo? entonces derechos humanos ¿qué son los derechos humanos? resulta que pues de pronto ustedes han escuchado hablar de de la segunda guerra mundial de Hitler y otras personas no sé si lo han escuchado en las películas y esto ¿sí? durante durante esa primera y segunda guerra mundial los países que estuvieron en guerra cometieron digamos todo tipo de atrocidades y de cosas que digamos redujeron a los seres humanos a las peores condiciones imaginables y cuando se acabó esto los líderes de los diferentes países del mundo dijeron bueno tenemos que hacer las cosas un poquito diferente y tenemos que tratar de por lo menos inclusive en la guerra comportarnos más como humanos ¿cierto? establecer límites para la guerra establecer puntos en los que a usted asiste en la guerra le dicen no señor usted no tiene el derecho a hacer esto a pesar de estar en guerra porque hay unos límites que establece la ley inclusive estando en la guerra inclusive siendo militar inclusive estando en en un estado de digamos de excepción como es la guerra ¿cierto? ¿Y eso ¿de guerra? ¿Señor? ¿de guerra? De guerra y de otros elementos ¿cierto? pero oficialmente se causó o se pensó por lo que había pasado en la segunda guerra mundial por ejemplo el exterminio de los judíos el exterminio de otros pueblos las masacres que ocurrieron tan terribles ¿cierto? y se creó la carta de las Naciones Unidas y se creó la declaración universal de los derechos humanos en esa declaración se establecieron unos principios que deberían ser en teoría universales para la protección de los derechos de los seres humanos es decir que usted por el solo hecho de ser humano tenía unos derechos garantizados ¿cierto? ¿en qué año? en el año 1945 ese año fue el año en el que se creó esa gran declaración ¿cierto? ¿cuáles fueron los principales derechos? entonces por lo menos se crearon todo tipo de derechos ¿cierto? pero dentro de los más relevantes por lo menos aquí resaltan los derechos económicos sociales y culturales el derecho a trabajar por ejemplo en condiciones justas y favorables el derecho a la protección social a un nivel adecuado ¿sí? el derecho a la educación a la libertad a la cultura al progreso científico el derecho a la vida el derecho a la dignidad etcétera etcétera es decir se crearon un conjunto de derechos que antes realmente no existían ¿quiénes se encargan de revisar y digamos de juzgar o más bien de determinar si un país o no está cumpliendo esto un consejo conocido como el consejo de los derechos humanos que pertenece a las naciones unidas ¿sí? también hay una persona que tiene un cargo que se llama el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos que es la persona que se encarga de observar que digamos por ejemplo ahorita con lo que ustedes están viendo en Israel que hay una guerra en Israel con Palestina pues ellos dicen venga usted acá está bombardeando a los civiles y eso no hace parte digamos de la convención de los derechos humanos usted está infringiendo los derechos humanos muy distintos si usted por ejemplo estuviera bombardeando objetivos militares una base militar o yo qué sé pero cuando se transgrede eso entonces se empiezan a promover acciones para sancionar a los países o para decir a los gobiernos que están cometiendo cosas que están por fuera de los derechos humanos el día de los derechos humanos es el 10 de diciembre cada día cada año se celebra esa fecha esas son tres preguntas una pregunta reflexiva y dos preguntas que salen directamente la cartilla la primera pregunta a quién benefician los derechos humanos a quién podría decir que benefician a todos los seres humanos a todos los seres humanos muy bien a todos los seres humanos por acá me escriben en el chat a ver no a todos los seres humanos y se hacen alguna distinción entre los seres humanos o no por ejemplo hay algunas personas que pueden resultar más beneficiar de los derechos humanos que otras o no todo el mundo los goza de igual manera yo yo creo a todos por igual a todos por igual no sería más bien que son más aplicables o más bien que tratan de beneficiar más aquellas personas que tienen más vulneración de los derechos derechos una persona que no sé viva en un país muy acomodado tendrá la misma oportunidad de que se le vulneren los derechos humanos a una persona por ejemplo que viva en un país como Colombia o en algún país de África ¿cuál de los dos tendrá más oportunidades de que se le vulneren los derechos humanos? Pues la persona que vive en un país más acomodado ¿no? ¿a ellos se les vulnera más o se les protege más? Se les vulnera ¿no? Se les protege más más bien se les protege a ellos se les protege más y a personas que viven en países con más vulnerabilidades como nosotros pues se nos pone la más entonces uno podría decir que beneficia también beneficia especialmente o debería beneficiar más bien a las personas que tienen más posibilidades de que se vulneren los derechos humanos o más bien sus derechos humanos listo dejémoslo así un derecho económico entonces podemos explicar uno la idea es que escojamos uno de estos de acá y lo expliquemos el que ustedes escojan el derecho a trabajar el derecho a la protección social o el derecho a la educación les dejo ahí para que ustedes escojan y eso por ejemplo voy a poner acá como ejemplo el derecho a la educación pero 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 ustedes pueden escoger a cualquier que las 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 Gracias. 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 Si alguno tiene una pregunta, pues de una vez la podemos hacer y si no, pues ya tendríamos la sesión por terminada. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Cuánto pregunta? ¿Quién es clase ahora? ¿Ciclo 6? Tengo yo. ¿Ciclo 6? ¿A qué hora tengo ciclo 6? Dame un segundito acá. Sí, tengo a las 7 y 30. Sí, ya. Cuatro minuticos. Tengo ciclo 6. Entonces, ¿Ninguna duda? ¿No? Entonces, que tengan feliz semana. Muchas gracias y nuevamente discúlpeme pues por el inconveniente. Fue algo que se me salió de los ojos. Hasta luego. Un placer. A ver, San José. Gracias. Que tenga buenas noches, profe. Lo mismo. Chao, pues. Que les vaya muy bien. Chao, profesor. Chao. Chao.